A ver, luego, justo, Bárbara, parece que ya Sergio y Poncho están armando cómo van a confrontarla con Wendy. Ah, bueno. ¿Por qué Bárbara anda aventando comentarios desagradables de Wendy? Por ejemplo, ayer hizo como, según esto, ella estaba haciendo una parodia y le dice, estoy bailando como prostituta. O sea, refiriéndose a... Wendy. Porque Wendy es la que siempre está bailando y la que siempre está haciendo cosas. Este, y fue muy grotesco. No la tomaron en cuenta, no la pelaron porque Wendy no se engancha. Pero parece que Sergio ya descubrió cuál podría ser un punto débil. ¿Y cuál? O sea, no se sabe. Solo ya dijo que las va a confrontar. Pero, ah, pues entonces sí puede ser que salga Wendy si se madre a la, a la, ¿cómo se llama? A Bárbara. A Bárbara. Porque su amiga Kimberly, la más preciosa, dijo que Wendy no es de hablar de que palabritas, ven te maná, vamos a arreglar esto. No, Wendy se va a los trancasos. Pero Wendy sería la ídola, la ídola de este país. Y luego pondrían una encuesta para hacerla como telenovela, ¿no? Si quieres que se vaya Wendy, sí, no, o que le ponga otra madrisa. A la Bárbara. A la Bárbara. Es que imagínate que le da un cachetado a una Bárbara. Ya sale. Wendy sale como una heroína. Pero sale. Sale de la casa porque está prohibido el. Está prohibida la violencia. La violencia. Pero saldría como una heroína. O sea, haría lo que todo México piensa ser. Ajá. De alguna manera, porque hay que decirlo. A todo mundo saca de sus casillas Bárbara Torres. Entonces, vamos a ver porque las quieren confrontar. Es como un. Ay, Bárbara Torres. Es como algo que te aladra el oído. Eso. Es como que te está. Es una cosa fea, 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 fea. Sí, sí, sí. Sí, sí.